A ver, buenas tardes a todos, ¿no? ¿7 campos? No, hice 5 campos. No, 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 del 11 pasado al 11 de hoy. Ah, bueno, del 11. Mira, tuvimos un primer tiempo muy bueno. Nos golpeamos y nos golpearon. Y en el segundo tiempo, las pequeñas desconcentraciones hacen que un equipo sea, si es contundente, pues, que hacen el gol. Nos hicieron el gol, hicimos dos cambios, nos hicieron el gol, por desconcentraciones. Eso es lo río que corre el técnico. O sea, no hay problema. Después de un gran primer tiempo, creo que con los cambios que se hizo, con todos los cambios que se hizo, con respeto al partido anterior, funcionó. Y, lógicamente, el gol con Cristal, que puso una muy buena intensidad en el primer y en el segundo tiempo, nos pudo hacer los cuatro goles, que lo asumo con bastante responsabilidad. Y esperamos corregir lo que se tenga que corregir para la próxima. Disculpenme la pregunta, pero el tema era también por Benítez Llulla, que eran las fieles de Huancayo, que hoy día apareció en el banco. Decidí ponernos en el banco. Les repito, funcioné el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, tratamos de ser más convincentes en la parte ofensiva. Y, bueno, no se formó la figura que quería. Y a seguir trabajando. Gracias. Mentalmente, para estas situaciones, solamente en los momentos difíciles, pero, repito, no nos está alcanzando y tenemos que mejorar siendo conscientes y aceptando todos nuestros errores, porque de ahí parte el mejorar. Si uno no acepta que comete error, no vamos a cambiar ni mejorar nunca. Gracias. No, tampoco los dirigentes no han puesto, ¿no? Trabajo en el Sport One High durante más de cinco años. No es que me toque la oportunidad, sino que estamos a la orden. Y en esta semana recién tenemos seis días de trabajo. Y vamos a seguir mientras la dirigente Lugan sigue ahí. Y por más me molesta o me incomode, pues definitivamente los resultados no nos acompañan. esperamos revertir esta situación lo más pronto posible yo llevo un gallo, yo llevo un gallo y como tal nos molesta y nos duele lo que está sucediendo pero estoy completamente seguro de que nos vamos a revertir el estuvo lo bonito es que hoy podemos estar triste, muy triste pero mañana podemos estar aquí lo vengo diciendo hace rato en dos partidos perdimos tres jugadores empezando el torneo en la quinta edición después Zamudio, Otavio y Guti pierdes tres jugadores, vienen siendo titulares y están jugando muy bien de un equipo que ya es una base entonces quieras o no te afecta que somos un plantel de grande, mejor experiencia y que podemos sufrirlo, sí pero las cosas no se están dando ahorita como repito hace un momento no está alcanzando hermano, no está alcanzando tenemos que ser conscientes de eso tenemos que darnos cuenta de la situación en que estamos que hay tiempo y fechas para recuperarse, sí pero si seguimos así, van a pasar los partidos y cuando menos pensemos van a pasar lo que posiblemente casi pasa el 2014 que tuvimos que ir a un partido tras salvar la categoría y no queremos llegar a eso algunos dirán que soy extremista pero en el fútbol todo das mucha ventaja después cuando te das cuenta no hay chance ya para recuperarse entonces hay que despertar se está perdiendo la confianza nos hacen un gol y en medida que van pasando de ahí para adelante los minutos, el equipo pierde confianza nos desordenamos, perdemos muchos pases y hablo en general no hablo solo por uno, tres yo creo que todos estamos pasando un mal momento y la confianza es clave y creo que hoy en día el equipo la ha perdido un poco pero hay que recuperarla esta semana tomando la confianza y sabiendo que tenemos buen plantel que no hemos perdido la capacidad de jugar hemos perdido un poco de confianza porque obviamente van seis flechas que no sumamos pero esto simplemente se saca trabajando y sobre todo estando unidos uno o dos que se puedan abrir del grupo esto se complica por eso le digo siempre al grupo hay que estar unidos en estos momentos sobre todo porque en un momento bueno es muy fácil estar todos a la risa todo es alegría pero es aquí donde todos tenemos que poner el pecho hay cuatro o cinco chicos en el equipo y después todos somos grandes entonces la experiencia que todos tenemos tenemos que volcarla y sobreponer a esta situación obviamente conjuntamente con el comando técnico que va esta semana a tener un partido el día viernes y hay que levantarnos porque también pasan las fechas y la presión te va en contra juegas de local van 10, 15, 20 minutos no haces gol y ya te vas presionando y eso le pasa no solo a Huancayo a cualquier equipo que tenga esta situación para mí fue muy abultado porque tuvimos que haber concretado en tres oportunidades clarísimas no las concretamos que merecíamos perder sí merecíamos perder por lo que creo que está pero no desaforado muy abierto